¿Qué es la depresión de la depresión? Yo voy a salir en Argentina dentro de unos meses, probablemente en el mes de septiembre, y hoy ya tendríamos seguramente la ocasión de hablar. Pero usted, Soledad Saluso, me llamó para pedirme que contara a los oyentes la experiencia que nosotros, los médicos, los psiquiatras, los profesionales de la salud mental, hemos tenido acá en Francia, y probablemente en otras partes del mundo, y en Argentina también. ¿Qué es lo que les quiero contar? Les quiero contar que desde el mes de marzo del año pasado, cuando apareció la epidemia acá en Francia, de pronto, poco a poco, cada vez más, había llamados de consultas de pacientes por angustia y por depresión ligado a la crisis sanitaria. Y esto se agravó cada vez más, a tal punto que las consultas por tristeza, por depresión, por malestar psicológico, han aumentado el 80%, es decir, es enorme, enorme. Nunca en mi larga carrera de psicólogo, de psiquiatra, he tenido, de psicoanalista, he tenido tantas solicitaciones de pacientes que están angustiados por la crisis sanitaria. Entonces, además, no soy solo yo, sino que he podido hablar con otros colegas, sobre todo con colegas que trabajan en los hospitales, acá en Francia, inclusive también en Argentina, y así es que me apareció con mucha claridad lo que yo llamo la depresión COVID-19. Que me di cuenta que esta depresión COVID-19 es una depresión específica a la epidemia que estamos viviendo. A tal punto que digo que cuando la epidemia se termine, porque esta epidemia se va a terminar, y cuando la epidemia se termine, la depresión COVID-19 que llamo también se va a terminar. ¿Cuáles son, Juan, cuáles son los indicios? ¿A qué hay que prestarle atención para poder hacer consultas teniendo en cuenta que es algo específico, pero que nos ha alterado la vida a todos? Así es, así es. Es decir, lo primero, yo creo que hay que comprender dos cosas importantes. Por un lado está la angustia, y luego está la depresión. Son dos cosas diferentes. Estar angustiado no es lo mismo que estar deprimido. Si algún oyente me está escuchando y tuvo tristeza, tuvo depresión, él me va a decir, efectivamente, doctor Nacio, no es lo mismo estar angustiado que estar deprimido. El angustiado por el COVID-19 es un angustiado por cuatro razones. El angustiado por el COVID-19 y por la crisis sanitaria está angustiado, primero que nada, por el miedo a la enfermedad. Es decir, el miedo de caer enfermo, tener el COVID-19 y terminar muriendo solo en el hospital. Y luego está la otra variante dentro de esa primera angustia, que es la angustia de contaminar a alguien, de enfermar a alguien cercano. Gracias a Dios, hoy en día, con las vacunas, ese miedo se está atenuando. Pero durante muchos meses, ese miedo se fue acrecentando. Hoy sigue presente, totalmente presente. Segunda angustia es la angustia respecto de la ausencia que significan los amigos, los parientes, porque si estamos confinados o hay limitaciones en el desplazamiento, hace que nosotros no podamos ver a los padres, a veces a los abuelos, para otros, para los abuelos, los nietos, los hermanos, los familiares y además los amigos. Porque al estar cerrados los restaurantes, los bares, etc., todo lo que es la vida social, que es absolutamente indispensable, no está presente. Entonces, está esa angustia, la angustia de la ausencia del otro. Y a veces, tenés al revés, cuando estamos confinados, como hemos estado confinados de razón muy fuerte durante unos meses, por ejemplo, acá en Francia, durante los meses de octubre y noviembre, hubo un confinamiento muy fuerte, ahí, estábamos al revés, es decir, estar en la casa, pero teniendo demasiada presencia con la familia con la que vivimos. Entonces, a veces tenemos el otro, el amigo, el pariente que nos falta, y a veces al revés, tenemos el otro que está encima nuestro, demasiado que nos ahoga, a tal punto que mucha gente no quiere hacer el teletrabajo, no quiere trabajar en la casa, porque están muy mal de trabajar en la casa. Esa es la segunda angustia, es la angustia debida al confinamiento. Luego tenemos la tercer tipo de angustia, muchos, sobre todo que toca a los restauradores, a los restauradores, quiero decir, a la gente que tiene restaurantes, a los que tienen salas de espectáculos, y muchos otros. Tengo un paciente en particular, Alejandro, que es dueño de dos cines en el barrio, en los barrios, en los barrios acá cerca de París, que Alejandro se puso muy mal, muy angustiado, porque los cines están cerrados desde hace seis meses. Entonces, la crisis económica que está viviendo es gravísima. Esa es la segunda angustia, la angustia de una bancarrota, la angustia de estar en deuda, de estar endeudado y no poder cumplir con la deuda. Y la última angustia, Soledad, Saluso, la última angustia es la angustia de no tener futuro, o tener futuro pero no tener el porvenir, no tener una espera, algo a lo que vamos. A veces no sabemos a dónde vamos. Hoy en día tenemos un poquito más de luz al final del túnel, porque estamos viendo que gracias a las vacunas estamos entrando, hablo de Europa en particular, estamos con el sentimiento de que podemos visualizar, vislumbrar una terminación de esta epidemia en los meses de septiembre y octubre. Veremos, veremos. Veremos, pero le presento y también le va a hacer una pregunta, porque estamos en el noticiero y no nos queda mucho tiempo, Mariano Castaño, que también quiere hacerle una consulta. Sí, doctor, simplemente era, bueno, sabemos que va a aparecer su libro en los próximos meses referido a la depresión COVID. Una diferencia, algo dijo ya, pero qué diferencia hay sobre esta depresión clásica, que, bueno, obviamente que está en todos los elementos publicados, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Mariano, mucho gusto. Efectivamente, es muy importante para los oyentes saber esta diferencia. Primero que nada, la depresión clásica es una depresión donde la tristeza es una tristeza desesperante y que dura mucho. En el caso del COVID-19, la tristeza es una tristeza muy ansiosa, marcada por la ansiedad. Se mezcla ansiedad y tristeza. Y además, con el sentimiento de mucha rabia en la parte del deprimido COVID-19. Está enojado, está exasperado, está en un límite de no soportar más. A veces critica a las autoridades porque la gestión de esta epidemia ha sido desastrosa. En muchos países ha sido excelente, en otros ha sido desastrosa. Acá en Francia, por ejemplo, tengo muchos pacientes que pasan el tiempo a criticar esta gestión lamentable de la epidemia. Y eso es típico del depresivo COVID-19 que está muy quejoso, muy enojado y hasta agresivo. Entonces, es muy interesante para el profesional que lo soy, de cómo la angustia, y yo me he hecho este esquema, Mariano, que es que primero empieza la crisis sanitaria, primero el eslabón de la cadena, luego pasamos a un piso superior que es que me angustió. Luego la angustia se amplifica cada vez más y llega a un punto en el que la angustia se transforma en enojo, en exasperación, en rabia. Y luego la rabia transforma en cansancio. Uno se cansa de estar enojado. Y al final, si las cosas siguen y si la persona es frágil, ahí pasamos al último eslabón de la cadena que es la depresión. Entonces, crisis sanitaria, angustia, de la angustia a la exasperación, de la exasperación al cansancio, a la lasitud, y de la lasitud a la depresión. No todos las personas que estamos viviendo la crisis sanitaria nos angustiamos. Ojo, no todos. Gracias a Dios.